Hola, muy buenas noches. El Código Procesal Penal y lo que ha sucedido dentro de la Cámara de Diputados continúa dando de qué hablar y mucha tela por dónde cortar. Nuestro reportaje toma un vistazo, le da básicamente un repaso a lo que sucedió. Sea usted quien juzgue, quién está bien y quién no. El artículo 85 del Código Procesal Penal ha causado controversia entre los poderes fácticos de la vida nacional. La astuta maniobra de querer introducir de contrabando la eliminación del derecho ciudadano a querellarse en la modificación ha puesto de manifiesto cómo el estatus quo quiere imponer sus deseos en que un favorecido, políticamente hablando, sea sometido o no por actos dolosos en contra del Estado. Luego de varios meses de silencio, esta semana la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, tras realizar una investigación, argumentó que no existían evidencias de vicios o irregularidades en la forma en que se aprobó la modificación del Código. Este informe favorable se hizo público al día siguiente de que el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción C3 se querellara contra el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado de Móstenes Martínez, por incurrir en una supuesta falsedad intelectual y prevaricación, materializados en la aprobación en la Cámara Baja de las modificaciones al Código y a su vez el artículo 85. Ahí precisamente empiezan los problemas. El presidente de la Comisión de Disciplina es el diputado Henry Merán, quien es a su vez miembro de la Comisión de Justicia, lo que implica que el diputado Merán está lejos de ser un ente independiente, ya que es juez y parte interesada en este proceso, directamente responsable en el estudio del Código Procesal Penal. Independientemente de lo declarado por la Comisión de Disciplina, para variar, diputados investigando diputados, veamos más de cerca lo sucedido durante la aprobación del Código Procesal Penal y sea usted quien decida si hubo irregularidades o no. El proyecto fue introducido originalmente el 8 de septiembre del 2009 por su proponente, el diputado Víctor Suárez. El proyecto perimió en cuatro ocasiones, lo que conllevó a que Suárez lo reintrodujera cinco veces desde el sometimiento inicial hasta agosto del 2013, fecha en que fue sometido por última vez. En dos de las reintroducciones también se anexaron sendos informes de la Comisión de Justicia, presidida por Demóstenes Martínez. Estos informes, de fecha 23 de noviembre del 2001 y 20 de junio del 2013, respectivamente, son claros. Nunca se discutió, se contempló o se propuso la eliminación del derecho al ciudadano a querellarse contra servidores públicos desde la Comisión de Justicia. Es más, el informe de junio del 2013 de la Comisión de Justicia muestra esta tabla, donde claramente se evidencia que no se pretendía tocar el derecho a querellarse contra funcionarios. La reintroducción del proyecto de Suárez por quinta y última ocasión se produce el 21 de agosto del año pasado, comprobándose que en ese proyecto es por primera vez que se pretende la eliminación del párrafo tercero del artículo 85. Y es en el acta de sesión de la Cámara de Diputados número 4, de fecha 27 de agosto del 2013, donde el diputado, presidente de la Comisión de Justicia de Monsens Martínez, dice, entre otras cosas, que las modificaciones al código ya habían sido discutidas en el hemiciclo, que ya lo habían conocido en cuatro ocasiones, estando presentado como está y habiendo sido leído en más de dos ocasiones este código procesal penal, proponiendo de manera formal que fuese liberado de lectura. El acta indica que la diputada Lucía Medina, vicepresidenta de la Cámara Baja y ese día en funciones como presidenta, responde lo siguiente al diputado Martínez. Bien, sometemos liberar de lectura y de ir a comisiones el proyecto, para que entonces sea conocido en el día de hoy, porque es todo íntegro, viene todo igual, porque ya se ha conocido dos veces, se ha aprobado. Lo que vamos a hacer es liberarlo de todo procedimiento para que sea conocido en el día de hoy, incluyendo la declaratoria de urgencia que la había solicitado. Eso es lo que oí. Ok, bueno, sometemos que sea liberado de todos los procedimientos, de ir a comisión y de lectura, tanto el proyecto como el informe, porque ya ha sido conocido en dos ocasiones y ha aprobado por esta sala. Más adelante, según el acta, Demóstenes Martínez ofrece detalles de las adecuaciones hechas al código, mencionando algunos cambios, como es el caso del artículo 226 y el 97, pero no existe referencia directa al artículo 85, salvo lo siguiente, citamos. Se redefine lo relativo a la denuncia y a la querella, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Justo antes de finalizar su intervención, Demóstenes indica que los puntos que mencionó son todas las modificaciones que se han presentado al código, prácticamente sin alterar en nada el contenido del mismo. Lo que aún no logramos comprender es como si las modificaciones hechas no alteraban el contenido del código procesal penal. Si tanto Martínez como Medina indicaron de manera oficial en la sesión que el proyecto era íntegro, que venía todo igual y era el mismo que había sido conocido y leído anteriormente, cómo de buenas a primeras aparece una eliminación tan controversial sin el aparente conocimiento del diputado proponente, Víctor Suárez. Aún más serio es que la modificación al artículo 85 no fue ni siquiera mencionada en ninguna de las sesiones anteriores, por ende no fue discutida, sino que apareció de manera subrepticia en el proyecto. Pero lo bochornoso de ese día no termina ahí. Lo que ocurrió en la Cámara Baja desde el momento que toma la palabra Martínez hasta las últimas votaciones es digno de un circo. El acto indica que la presidenta llamó a votación al menos en cuatro ocasiones, con algunos diputados, aparentemente, deambulando por los pasillos del Congreso pese a haber firmado como presentes. Entre las frases más célebres de la vicepresidenta de la Cámara en dicha sesión y que avalan lo que decimos estuvieron estas, citamos, A ver si los honorables quieren ayudarnos. Yo voy a pasar, si no vienen, una reconsideración del registro en el día de hoy, porque ya está bueno también. Miren esta otra frase de la vicepresidenta de la Cámara. No se me vayan, voten, vamos, que mañana y pasado serán trabajos de comisiones. Voten, lleguen, lleguen, muevan los pies y llegan a sus curules y luego muevan los dedos. Corran. Y casi al final, la vicepresidenta de la Cámara tuvo que invocar al Todopoderoso, en lo que aparenta ser una plegaria por un milagro, con un escueto y citamos, ¡Ay Jehová! Vamos a esperar que lleguen a los curules, ya sí. La situación en torno al Código Procesal Penal es de preocuparnos. Lo que está sucediendo en el Congreso, en ambas cámaras, es realmente alarmante por la forma en que se están haciendo las cosas. La diputada Minuta Vares Mirabal ha apuntado que todo esto, principalmente el resultado o el informe que ofreció la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, es precisamente lo mal que está en el sistema. Da los indicios de las irregularidades en términos sociales, no tan solo ahí, pero también políticos e institucionales. Esa debilidad con la cual tenemos que subsistir los dominicanos. Y no tan solo eso, la impunidad. También la diputada fue a las redes sociales, a través de Twitter, a hacer la denuncia pública. No se puede entender cómo ella, denunciando una serie de irregularidades en la forma en que fue aprobado el Código Procesal Penal, con sus modificaciones, ahora sea ella, luego de haber denunciado, quien sea la persona objeto de una investigación. Aquí las cosas vamos a tener que ponerlas claras y los puntos sobre las ideas. Pero nosotros continuaremos, paso a paso, dando seguimiento a lo que está sucediendo en torno al Código Procesal Penal. Cuando regresemos, la segunda parte de nuestro reportaje, porque sí, esto tiene más. Piki se extiende.